Bien, ahora rápido Me lleva la ching... Aaaaaaah ¡Hola, mafrens! A todos bienvenidos al episodio 2 de Super Mario 64 Randomizer Temporada 2 Manitos, estuve investigando por mi cuenta De hecho, pueden ver que estoy en pausa ahorita Estuve investigando por mi cuenta Y chequen lo que descubrí hace un momento Estaba paseándome por todo el mapa Tratando de encontrar lo que era la moneda azul restante que faltaba Una de las monedas azules que encontré se mueve Entonces fui a ver cómo estaba el rollo Porque se ponía detrás de una piedra Afortunadamente logré obtenerla no sé cómo Pero pude alcanzarla Yo pensé que la moneda... Ok, yo hice varias pruebas hace ratito Quise como asegurarme de que la moneda azul no estuviera dentro de lo que era el barco Porque el barco abarca mucho espacio en la parte exterior Entonces dije, voy a meterme en la primera estrella Para ver si en el área de donde está el barco no tapa la estrella Digo, la moneda, perdón Afortunadamente no fue así Lo único que pasa es que la moneda que yo estoy buscando está detrás de una piedra Y si yo elijo la primera estrella Una de las monedas sí la tapa el barco Entonces, sabiendo que el barco no es un estorbo para conseguir la última moneda Voy a tener que volverlas a conseguir todas Porque estoy ahí justamente en esa estrella Así que denme un momento Ok, básicamente si yo elijo la estrella del barco Esta moneda que se ve aquí es justamente la que no puedo obtener si es que selecciono esa estrella Entonces, afortunadamente ese no va a ser el problema actualmente Ya que el barco no se traga ni una ni otra moneda Entonces eso es lo bueno Ya que tengo estas 5 vamos a la piedra que se traga la maldita moneda Y que nunca avisan Pero es que ni siquiera atravesando los modelos avisa Mira, ahí está güey Ahí está la puta moneda Bien, bien, bien Ahora sí ya tenemos todas las monedas Otro detalle que no se puede hacer de momento Es conseguir las 100 monedas Porque las monedas que están cerca del apartado este que pues tira aire No me deja conseguir unas monedas que son importantes Entonces ¿A dónde es eso? Pues bueno, como decía Hasta no conseguir la gorra de metal No puedo sacar las 100 monedas de aquí Que digo, pues en parte tiene lógica Porque obedece parte de lo que es el orden original Pero pues está bien ¿Dónde apareció la estrella, güey? ¿Apareció hasta el fondo? No me digas eso Güey, ¿dónde apareció la estrella, mamón? ¿Qué pedo? Yo no la vi arriba ¿Ustedes sí la vieron? No me salgas con que hasta la estrella sale tragada por las paredes Ahí está la pinche estrella ¡Maldita mamona de miércoles! ¡Come here! ¡Eso! Ok Por lo menos ya vemos que es Al momento es posible sacar las 100 estrellas Las 120 estrellas, perdón Estoy muy jodido Ok, de momento ya no puedo hacer nada en Jolly Roger Bay Así que vamos a descubrir entonces Por cierto ¡Galopo, prensito! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio! De Super Mario 64 Randomizer En el episodio anterior Estuvimos jugando dentro de Jolly Roger Bay Y también en la Cámara secreta de la princesa Que resultó ser el camino de Bowser Y dijimos que en este episodio Vamos a ver qué nivel es este Así que El segundo nivel Es Lethal Lava Land Ok Sigue siendo igual de imponente que la vez pasada supongo ¡Oh my god! ¿Por qué hay 4 bullies? 5 bullies porque acaba de matar a uno Holy moly ¿Cuáles eran las probabilidades de que volviéramos a aparecer aquí, güey? ¿Cuáles eran las probabilidades? O sea, quítense por favor, no les quiero hacer nada ¿Y qué hace Mr. Eye ahí, güey? ¿Sabes qué? No voy a preguntar Simplemente quédate ahí ¿No me moví? Falta descubrir dónde está el otro... El otro super bully Allí hay un strike Parece ser que mi control está haciendo tarugadas Wow, y así de por sí Little Lava Land se sentía extremo con la melodía que tenía Ahora se siente todavía mal, güey Allí está el cabrón, what the fuck Órale, pendejo Órale, pendejo Está muy chiquito tu battlefield ¿En serio? Neta, me tengo que... Me tengo que inventar todo ese viaje No, no, no Gracias ¿No me pueden dar un cup? ¿No puedo tener el cup ahorita, güey? Ah, bueno Si tan solo supieras dónde está la caja Ahí sí que sí A ver, espérame tantito, maritos Ok, disculpen ese corte Me estaban llamando por teléfono Ah... Maldita sea, güey En serio, me tengo que inventar el maldito viaje, güey Ok, bueno, pues... Me encanta que hay monedas por todos lados O sea, si te quemas, no hay pedo, güey Hay monedas en la lava, mamonos O sea, no te puede pasar nada Y si te pasa algo es por pendejo, ¿no? Ok, novena estrella, no está nada mal Little Lava Land sigue siendo un desmadre Yo creo que mientras más pequeño es el lugar Más notorio es el desmadre Oh, las monedas rojas Oh, las monedas rojas Sí, no debí haber hecho eso, lo sé Ah... 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 Ok, ok, ok Mientras no pase de nuevo lo de atravesar paredes Todo bien, sí puedo hacer esto Conozco cada rincón de este nivel Conozco cada rincón de Mario 64 Así que no me pueden trolear Sí, 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 verdad Ok, ah... Aquí hay otra Perfecto Me faltan otras cinco Allá veo dos En el inicio había varias Como cuatro, tal vez Que de hecho debería ir por ellas Porque ahí es donde está la gran mayoría Perfecto Allá hay una Acá hay otras dos Me falta una No, mentira, me faltan dos Tony no sabe contar Tony no sabe contar punto XP Tony no sabe contar punto Radio Shark No sé qué estoy diciendo Me falta una moneda Oye, ese vato es como de ¿Qué pasó, güey? Ah... No veo la moneda azul faltante Con permiso Ok, creo no recordar dónde estaba la moneda azul Cuando iba de camino a... A donde me dejó la moneda La estrella, perdón De los bullies Creo que por el camino Ajá, ahí está Ya lo había visto Ok Perfecto Lo bueno es que hay monedas por todos lados ¡Ah! ¡Sí llegó! No llegué Menos mal No me quedaba un punto de vida A dos, eh Ahí está Ahora Tony no debe... ¿Apareció en el puzzle O apareció en la lava, güey? Por cualquier cosa ¿What? Ok, apareció Al borde, güey Al... No, no, no Aguanta Gracias Bien Ok, ya tenemos 10 estrellas Ya podemos sacar la gorra de alas La gorra de alas, cabrón Ay, la gorra de alas Ahí hay monedas rojas, güey Ay, espero que estén accesibles Porque la temporada pasada Una moneda estaba literalmente En el borde de la muerte Porque, o sea Tú agarras la moneda y te morías Tal cual Ay, por favor Dime que esta vez está Está más accesible, güey Por favor Dime, por favor Dime Se me olvidó Que es un randomizer Pero que preciso Para hacer una gorra Especial Y justo la que necesito Para completar un nivel Al cipro A la madre, güey What the fuck Ah, ok Debería revisar el agua primero Aquí hay una monedita Give me a coin Give me a coin Ay, no Estoy viendo Esa madre está otra vez Allí hay un chingo, güey Allí hay un chingo Allí están todas, güey No mames Allí están todas No mames Cuatro Cinco A ver Todavía me falta Ah, sí Aquí estaba la mayoría Ok Tengo seis, ¿verdad? Tres, seis, sí Ok, me faltan dos Aquí está una Y al Oh, no Menos mal Al inicio hay otra moneda Así que Creo que ya están todas Y tú, cabrón Quítate, por favor Deja de Deja de darle un mal ejemplo A los niños, por favor Niños, no disparen, por favor Si tienen algo que dispara No disparen No pienses más en mí Ok, ya tenemos la estrella Activo esta madre de una vez Porque luego se me olvida Claro que sí Aunque a pesar que no decía Que sí Decía algo de las Cincuenta mon... ¿Qué haces arriba, pendeja? ¿Qué haces arriba, güey? Ahí estamos, ok Es que sigue la luz, güey Hasta que no saque La gorra de De alas Esto no se va a quitar, güey Ok Ya puedo sacarlas Cien monedas Así que Voy a hacerlo Voy a hacerlo de una vez Porque luego se me olvida Así que Los veo cuando ya tenga Una muy buena cantidad De monedas Ah, no había contado Los Goomba No había contado Los Goomba ¿Verdad? Rápido Antes de que se mueran ¿Dónde están? Bien Tengo la moneda Primero me voy a encargar De los Goombas Creo que puedo Con los Goombas Creo que puedo Con los Goombas Creo que puedo Ochenta y ocho Noventa Si agarré No, mira Allí está la moneda Sobre el mundo También me falta agarrar esa Me faltan ¡Ay! Creo que lo logré Creo... Creo que lo logré Ok, me vale madre eso Me falta cuatro Creo que sí Ya lo logré Ya lo logré Creo que lo logré Vamos, por favor Dime que lo logré Aquí hay otra línea de monedas Eso no lo has agarrado Por favor ¡Sí! 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 Por fin Ok Lo logramos Bien Ok Si es posible Bien, bien, bien Bien, bien Maldito Jolly Roger Bain Me caga la madre con esto La madre Llevo 27 migratas grabando Venga Vamos a hacer más de Lethal Lava Land Porque seguro con los cortes Es muy poquito el video Lo bueno es que Lethal Lava Land O sea, como está todo junto En la zona base Eh... Ahí puedo conseguir de todo O sea Tanto las estrellas Como... Como las monedas Entonces De esto no me preocupo mucho Lo único que me... Estamos extingando En la... Maldita cámara Ya Aquí en este tipo de retos Sí siento El fastidio en la cámara Pero en una partida normal Me vale madre O sea Me sé todo En el... En el juego original Espérate, espérate Probablemente sea este Probablemente esta sea la estrella Que estoy buscando ¿Verdad? Sí Exactamente Perfecto Ok, me faltan las dos estrellas Dentro del volcán Pero Antes de hacerlo del volcán Eh... Voy a conseguir Eh... Monedas para sacar de una vez La de las 100 monedas Ay, creo que aquí va a estar Ok Ah, come on A ver, vuélveme a disparar Gracias Tal vez no fue muy buena idea A ver, cúrate Cúrate, cúrate, cúrate Ahí estamos A ver, ahorita vuelvo por ti Mr. Eye Ok, voy a intentar de nuevo Este pedo con Mr. Eye Por favor, dispárame Bien Ahora rápido Me lleva la ching... Ah Pauso La ching... 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 ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No te creo! ¡No te creo ni media palabra! ¡Ya sabía! ¿Saben qué? Voy a sacar las 100 monedas fuera de cámara, lo siento, pero... Lo bueno es que ya se ve dónde está la mayoría de las monedas, así que... Venga, vamos a centrarnos en lo que nos importa, que es cumplir las misiones. Ok. Ahí vamos. Perfecto. Sí, para el inicio del próximo episodio ya tendré las... O estaría al borde de las 100 monedas. ¿Y qué pedo con la rola de aquí, güey? Ok, ah... Alguien se murió ya va. Ok, ¿dónde están las estrellas? Una está al inicio. Perfecto. Las dos están al inicio. Me parece excelente. Y se me trabó la lengua a la mitad, pero... No te creo. Bien, ahí está. Estrella número 14. Honestamente no sé cuánto llevamos de vídeo. Perdón si el vídeo llega a estar largo, pero... Tengo... Haciendo muchos, muchos cortes por el tema de... De que no sé qué pedo con las malditas estrellas. Y... Tener que ponerme a investigar y buscar monedas, pues... Tampoco ayuda mucho, ¿verdad? Entonces... Los veo dentro del volcán. Ok, ya estoy aquí. Y bueno, lo chido es que... La estrella está en el mero inicio. Así que... No deberíamos arriesgarnos tanto, Mario, ¿sabes? Ahí está. Moneda número... ¡Estrella, carajo! Estrella número 15. Ok, técnicamente ya tenemos todo en Lethal Lava Land. Para el próximo episodio ya los voy a tener con... Una moneda faltante para las 100 monedas de Lethal Lava Land. Así que... Lo siento. Vamos a seguir avanzando. Y nuestro próximo nivel, de hecho, en realidad sería este. Que... Pues en realidad ya pasó Jolly Roger Bay. Así que vamos a ver... ¿Qué nos dejan aquí? Y... Debes ser... Debes pelear con honor. Sigue luchando, Mario. Y no sé qué más madre. Y es un misterio este nivel. Pero antes... ¡Hola! ¿Qué me tienes que decir? Mario, what's up? ¿Qué onda, chavo, compadre? No sé qué pedo con pal. No sé qué es pal. Es el diálogo de la tortuga, güey. De Koopa the Quick. Ok. Ok, es un Toad cualquiera. Sí, voy a tener que hablar con los Toads. Porque también los Toads... Están randomizados. ¿Y quién? ¿Qué pasa con los Bowser's el diálogo? Más bien en este randomizer. ¿Qué pasa con los Bowser's? ¿En serio tan rápido ya estoy en el segundo Bowser? Y me encanta el tema del segundo Bowser, ¿eh? Es Bowser in the Fire, sí. ¡Claro que sí! Y la música más alegre que han escuchado en sus vidas. Bueno, no tanto. Esta es de las cosas que me gustan de los randomizers. Lo bizarro que es las entradas y los accesos a otros niveles. Ok, quítate. Que no quiero hablar contigo ni nada. Ok, voy a buscar más. Ay, como estén monedas azules en la lava, me voy a morir, güey. Pero parece ser que no es el caso. De momento. De momento. No sé dónde hay otras monedas azules. Yo las ocupo aquí. Ok, esa moneda sigue ahí. Aquí no hay nada. No hay nada. Ok. Aceleremos esto para esperar el elevador. Y ya traemos el elevador. Quería. La otra vez estaba pensando. ¿Cómo se vería mi cara, güey? Si empiezo a hacer pendejadas cuando tengo que hacer cámara rápida, güey. Así que en edición ahí veremos el detalle. Bueno, tenía que agarrar la moneda, entonces. Supongo que lo vale. Hay muchos bullies automuriéndose ellos solitos de sí, eh. Ay, man. ¿En serio me pones ahí dos monedas, güey? Ay, gracias. Plataforma. Cuatro. No. Mario, Mario, Mario. Pero es que, güey, me lo ponen a la malditoría, güey. No se pasen de lanza. Lo siento, Mario, pero no había otra opción. Ok. Pero, por favor, basta. Basta, por favor. Gracias. Ok. Tengo seis. Me faltan dos. Ay, ¿en serio? En lo que escuchaba, muerte y destrucción a mi alrededor, güey. No. Malditas puede ser. Ahí está esto. Ok. Solo me faltan dos monedas. Ya las vi. Perfecto. Siete. Y esta está un... No. Por favor. ¿Qué rayos pasa? Lo siento, Mario. Lo siento. Lo siento. Rápido. Ay, ya lo aseguro. Ya lo aseguro. Bien. Ok. No sé qué rayos fue eso, pero me da igual. Vámonos de aquí, por favor. Ahí está. Ok. Perfecto. Ahí está. Estrella 16. Oh, my... No sé qué rayos fue eso. Y no leí el letrero, maldito sea. Pero ya, venga. Vamos a enfrentarnos a Bowser. A ver qué melodía tan alegre tiene. Tiene el mismo que el anterior. Ok. Tiene sentido. Tiene sentido. Ok. Here, let me tell you... Ah, muchas gracias por darme pistas del castillo, Bowser. Muchas gracias. Me estaba diciendo lo del letrero de que, ah, este... Ten en cuenta las pinturas y las paredes. Puede haber algo ahí. Muchas gracias, Bowser, por decirme tu maquiavélico plan. Y... Ok. No sé cómo le estoy haciendo para darle, wey. Pero bueno. Voy a suponer que ya tengo muy buen tiempo grabando. Así que... Hasta aquí lo vamos a dejar. Interesante que los primeros dos episodios se acabaran así, wey. Pero hasta aquí lo vamos a dejar del segundo episodio. Espero que les haya gustado. Si hayan divertido. Si fue, sígueme con una manita arriba. Y si les ha gustado, tal vez que me viesen el canal. Por favor, suscríbanse. Que si hayan más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales. Mi canal de Twitch. Y obviamente un video misterioso. Y por el próximo episodio... Nos vemos entonces en... Womps Fortress. Mira. Algo más alegre. Bonito, nos vemos entonces para hacer... Eso no se hace. Wow. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho que yo los quiero. Adiós. Estrella, carajo. Estrella, carajo.